¡Gracias! Al ritmo de la música, en el ritmo del supo Sube a hacer entrega En el premio a la ganadora Ismael Martínez Por favor al escenario También a México Fuerte el aplauso para la ganadora Es decir Consuelo García Ana Carolina Recibe su trofeo y su medalla Manos en alto para la foto Fuerte el aplauso para ella